Independencia Un saludo para la gente de Alca Producciones Mi hermano Elfuego Canales El hombre Ahí está, lo máximo Tenemos un gorro también, Rademar Ah, perfecto El hombre es así, está ventiladito Listo, el tema que viene a continuación Lo hizo famoso La misma gente de Colombia Suena mejor con la exclusiva Un ratito, como se me sacan Toma una pista, Miguel Una pista Señoras y señores La chica de Chicago, que si la agarro La pongo a gozar Salsa de la buena La chica de Chicago, me sentí a tomar un peraco Yo sentí los pies cansados Yo miré a mi lado, enseguida me he hipnotizado Con los ojos que me habían mirado Y yo le dije Tú eres mi chica La chica de Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Tú eres mi chica Mi chica de Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Yo miré a mi lado, enseguida me he enamorado Cuando vi la chica de Chicago Yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Tú eres mi chica La chica de Chicago te conocí Y yo me enamoré de ti Gracias a Dios que te ha fijado en mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica Tú eres mi chica Te chica de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica Tú eres mi chica Hé, é, caminando de mí Caminando de mí Tú eres mi chica Tú eres mi chica Te chica de Chicago la más hermosa Tú eres mi chica Mamita, Luta segura que sí Tú eres mi chica, tú eres mi niña hermosa Mi corazón la más preciosa Tú eres mi chica, tú eres mi chica Tú eres mi chica, tú eres mi chica Vaya mi pala y seguro que sí Ay, se enamoró de mí Tú eres mi chica, tú eres mi chica Tú eres mi niña hermosa De mi corazón la más preciosa Tú eres mi chica, tú eres mi chica Caminando la vi, caminando la vi Tú eres mi chica, tú eres mi chica Tú eres mi chica Vaya mi pala y seguro que sí Ay, se enamoró de mí Y vuelve Tú eres mi chica, tú eres mi chica Ay, tú eres mi chica Tú eres mi chica Tú eres mi chica El chica va la más hermosa Tú eres mi chica Tú eres el sol que en primavera Alumbra mi cabellera Exclusiva 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 Y tú eres mi chica 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 Tú eres mi chica